Hola que tal amigos, bueno pues nuevamente nos encontramos en Churrísimo Monclova y en diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sebastián Villa una voz bastante peculiar que de hecho aquella ocasión nos platicaba él sobre precisamente ello, el timbre de su voz y estamos ya a unos días de sacar su nueva producción, tan chula es el nombre de esta producción, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Excelente, Sebastián, bueno pues hace, bueno a finales del año pasó que fue cuando nos regalaste la entrevista y empezaste a prepararte en el sentido de esta nueva producción Sí, claro que sí, ya como hace cuatro meses que vine aquí y que me entrevistaron ya nos tardamos un poquito pero ya la fuimos elaborando y ya para el 22 de abril más o menos estaría saliendo Excelente, y esta nueva producción lleva por nombre Tan Chula Sí, este es el nombre de la canción, que es Tan Chula es porque parte de la letra lo menciono, entonces dije no, pues no me la va a complicar tanto y le vamos a poner así, Tan Chula A ver, pero cuéntanos tantito en qué te inspiraste precisamente para esta canción y por qué decidiste ponerle Tan Chula Esta canción habla sobre un tema como por ejemplo cuando tú quieres con una persona y esa persona ya está con alguien más, pero tú ves que la persona no la trata bien como que tiene sus dificultades, es una relación tóxica, entonces más o menos por ahí va el tema de Tan Chula que trata sobre eso, es como cuando tú le dices a alguien, mejor vente conmigo, que conmigo estés mejor y que conmigo vas a ser más feliz, así habla, de eso habla la canción de Tan Chula Ok, entonces eso lo llevó a componer esta melodía, háblanos sobre qué género musical es y el día en que a través de las diferentes plataformas vas a darla a conocer para que ustedes que nos están viendo estén al pendiente El género de la canción es regional mexicano, igual que la de Cómo Crees Las dos son regionales, pero son de distintas ramas, la de Cómo Crees la había hecho en mariachi y la de Tan Chula la estoy haciendo algo así como más moderno, como ese toque con tuba y guitarras algo así como más cierreño, más campirano y sí como que me animé a darle ese estilo más moderno que se esté usando ahorita con ese tipo de instrumentos Excelente, ¿podemos escuchar un pedacito de ella así acapella? Sí, claro que sí, agarra el micrófono Adelante Claro, claro Ay, qué mujer tan chula, tan bonita, tan bella Con todos tus lunares, que parecen estrellas La verdad yo quisiera tenerla a mi lado Pero está prohibida porque tiene candado Ella tiene la llave, yo sé que quiere usarla Tú vente pa' mi vida, verás que nada falla Pero ella teme mucho a que pueda equivocarse ¿Para qué estás con él si no saben amarse? Ahí está, es nada más un pedacito de amigos que nos están viendo Exactamente repítenos el día y la hora en que ya se va a estar estrenando en las diferentes plataformas Se va a estrenar el día 22 de abril La hora no sabría decirle pero creo que va a ser más o menos igual como a las 11 de la noche en plataformas Igual el video oficial ya lo estaré subiendo como a las 4 o 5 de la tarde ese mismo día el 22 de abril Ahí para que lo vean en YouTube y en todas mis redes sociales Muy bien, háblanos también un poquito Sebastián De lo que vamos a ver en el video este oficial que van a lanzar También quién te lo realizó Y también sobre quién te ayudó a producir esta canción Ahorita, hasta ahorita tengo hecho un video Que es un video con letra Que es el primero que pienso sacar El video oficial lo vamos a estar elaborando dentro de unos días La canción sale hasta el 22 Póngale que lo vamos a estar elaborando como dentro de unos 2 o 3 días Que lo vamos a elaborar en mi rancho Que yo tengo un rancho aquí en Monclova Y va a tener ese estilo así como que le vamos a meter Ese estilo más del campo Sí, más así Muy bien, también sabemos que vas muy de la mano con tu productor Sí, claro, yo voy muy de la mano con mi productor Nos apoyamos mucho Yo siempre le digo Oye, tengo este proyecto Y él es el que me ayuda a elaborar lo que es los instrumentos Yo le doy la idea de más o menos qué es lo que quiero Y ya él se pone a trabajar Muy bien, se estrena el 22 de este mes, ¿verdad? El 22 de este mes Para que estén ustedes al pendiente ¿Cómo te podemos encontrar en las diferentes redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar como Sebastián Villa En mi Facebook, que es el personal En Instagram como Sebastián Villa Music Y en mi página de Facebook también como Sebastián Villa Music Muy bien, ¿de qué manera vas a empezar a promocionar Este, ya dando a conocer tan chulo? Ahorita la estoy promocionando Promocionando, perdón Por las redes sociales Yo la estoy promocionando en mi perfil de Facebook La estoy promocionando en Instagram Con esos videos cortitos que subo Como de 15 segundos Como para que la gente ya se vaya Como que dando una idea Como de lo que va a tratar la canción Muy bien, y ya dándola a conocer Este, puedes aceptar obviamente invitaciones En diferentes medios Claro que sí, cualquier invitación estoy abierto Eventos, lo que sea Nada más, pues se comuniquen conmigo Y yo estoy abierto para cualquier tipo de cosa Que se presente ¿Hay algún teléfono donde te puedan contactar? Algún teléfono sería el 866-107-2522 Muy bien, bueno, pues ya lo sabe Este próximo 22 tan chula A través de las diferentes redes sociales La hora, bueno, pues la va a estar informando Sebastián y todo su equipo de trabajo Para que esté usted al pendiente Si no conocía la voz de Sebastián Que es una voz bastante peculiar Este, timbre barítono ¿No nos dijiste si algo así? Sí, mi timbre es de barítono Que es el registro Es el segundo registro más grave de los hombres Y entonces, como que, bueno Pues yo me fui como que familiarizando Un poco como que tipo de música podía ser Y aparte, no fue tan solo así como que Ah, bueno, voy a ser regional porque es lo que me queda Sino que porque también me gusta mucho hacer ese género Y es de mis géneros favoritos Muy bien, le repito Si no ha escuchado su voz Entre a redes sociales Ahí como Sebastián Villa, ¿va? Y este, cheque el material que tiene usted ahí Y tan chula Pues ya seguro que nos va a agradar También bastante Sebastián, algo que gustes agregar No, pues nada Que esperen la canción Espero y les guste Y espero que toda esa gente Que se encuentre en una situación Como esa la canción Pues se siente identificada Ahí para que la compartan Y para que la escuchen En todas las plataformas Que van a estar en Spotify Amazon Music En Claro Y en Deezer Y en todas las que puedan escuchar ¿A quién se la dedicaste? Esta canción Fíjese que no se la O sea, no es como que tengo una Dedicatoria Pero sí me he encontrado así En situaciones de mi vida Por ejemplo De que me gusta una chava Y ella anda Con otro chavo Y pues yo quiero con ella Y pues yo veo que la trata mal Entonces así fue como que Tomé inspiración de todas esas Situaciones que yo he tenido En mi vida Muy bien Sebastián, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por el espacio Y por la entrevista aquí Muy bien, bueno pues ya lo sabe Sebastián Villa Con Tan Chula El día 22 de este mes De abril del 2022 Espérala Ernesto Cifuentes David Arellano Hoy fue Ay, qué mujer tan chula Tan bonita Tan bella Con todos tus lunares Que parecen estrellas La verdad Yo quisiera tenerla a mi lado